No pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre Del querido que esta noche Bien grabada se quiere en tu mente Ni María Chica se le pide Ni guitarra me dice tu suerte No hay en mi libro Un reto de noche Porque sé que no es culpa de ti A ver que ese caballito dice Sin mirar diferencias sociales No tuvimos amor de verdad No hay en mi corazón Pero son convenciones Y al mirar que no somos iguales Nos envían a los lugares distantes Para ya no podernos mirar Y en grito Brindale por el camino que por mí solamente has tenido porque el tiempo y la distancia no lo llego de forma y olvido y al final con dos besitos que te debo ir juntito al oído te diré que aunque te mareas vivirás siempre dentro de mí a ver, que juega bonito, dice sin mirar las diferencias sociales nos cumplimos con amor de verdad pero son convencionales y al final que no somos iguales no se miran a lugares distantes para que ya no podernos mirar a ver, que te abrazo, que te abrazo